Estamos tomando una vista diferente, esta desde este a oeste, recorriendo partes umbral y bueno, registrando información acerca de la existencia. Son tapiales, como ven, que están colocados hacia este lado. Gran parte de esta estructura está ya derruida, no queda mucho en pie. Vemos aquí tal vez la parte existente más prominente, de mayor esta envergadura. Sí, aproximadamente tiene, a ver, dos, cuatro, seis, ocho metros de ancho. Esta imagen que lo vemos aquí, muy breve, muy corta, es realmente de ocho metros de alto y constituido también por tapiales, vemos pequeños orificios como una especie de hoyitos. En realidad, esto se ha hallado innumerables semillas de frijol. Entonces, quiere decir que muchas veces en las estructuras que han utilizado los colles, pues emplearon entre barro también los frijoles para conformar esta sección o estos tapiales dentro de su estructura. Sí, un dato, pues curioso, dentro de sus edificaciones. Haremos una revisión superior e iremos por la, tratando de tomar imágenes, esta vez de la parte alta de esta muralla. Y vemos la construcción hacia el fondo. Imaginar solamente que aquí en la parte superior existía en su momento una vía. Y que ahora que esto está derruido, realmente tenía un ancho de ocho metros hacia el fondo y conformaba una estructura o una vía superior. Por eso la nominación de Epimurales. Hoy aún está en pie gran parte de su estructura. Y en estos momentos estamos capturando esas imágenes para llevarlos a todos ustedes. Pasado esta vez aproximadamente nueve años desde la utilización y de la travesía en un primer momento. Bueno, en esta parte ya está derruido gran parte de la muralla. Y solo quedan pues algunos rezagos del mismo. Estilo tapial, como vemos. Aquí. Aún resiste al tiempo. Conformándose así. En estructuras. Componentes aquí en la zona de comas, frontera con Caraballilla. Continuando con el registro de estos epimurales. Debemos diferenciar los adobitos existentes pues en Lima, cultura Lima por ejemplo. Ubicados en la Huaca San Marcos. Donde forman un estilo de librería, como si fueran libros. ¿Verdad? Son los pequeños o denominados adobitos. Luego vienen los adobes. De un tamaño, una dimensión un poco más grande que un ladrillo normal. Hecho también de barro. ¿Sí? Los adobes. Luego tenemos adobones de dimensiones un poco mayores. ¿Ya? Y por último los tapiales. Prácticamente un tapial es una estructura hecha también a base de barro. Como hemos visto también frijoles. En las cuales se colocaba pues unas planchas de triple y o madera. O en este caso sería madera a los costados, a los lados. Triple no existía en esa época, disculpen. Y se rellenaba de lodo. Y constituían pues esas paredes, esos muros que mencionamos en su momento. Conformando pues lo que vemos en este lugar. ¿Sí? Que poco a poco se colocaban una tras otra, tras otra, hasta colocar, hasta edificar o hasta lograr esta conformación. Vemos pues adobes. Que no, acá no lo vemos. Pero vemos que se utilizan mucho en la costa peruana los adobes. Los adobones también. Y acá los tapiales. Prácticamente influencia de culturas como Wari. Wari utilizó mucho los tapiales. Y recordemos que Wari es horizonte medio, segundo horizonte. Y después viene el intermedio tardío. En el intermedio tardío es donde se desarrolla la cultura Koyi. ¿Sí? Y vemos acá, miren, claramente se aprecia como está constituida este espacio. ¿No? Que anteriormente estaba rellenado, obviamente, de lobo. Y con el tiempo fue destruyéndose hasta quedar como lo vemos allí. Bueno, aprovechando esta ruta y este recorrido con mucho cuidado en la parte superior de estos epimurales. Queremos destacar también una breve explicación de la muy conocida clasificación que desarrolla John Rowe de nuestra historia. Para ubicar quiénes eran los Koyi y tener una mejor, tal vez, mejor conocimiento acerca de esta señoría. A ver, según la clasificación de John Rowe, muy conocida y utilizada por la mayoría de profesores de la historia, tenemos tres horizontes. El horizonte primero, el horizonte segundo y el horizonte tercero. Y en la parte media de estos horizontes ubicamos, pues, lo que se denomina los intermedios, precisamente. Bien, bajo esa explicación, entonces, tenemos hasta cinco, prácticamente, espacios dentro de esta estructuración. Tres horizontes y dos intermedios. En el primer horizonte ubicamos a la cultura Chavín. Luego vienen los intermedios, el intermedio temprano, conformado por culturas como Paracas, Nazca, Bueno, Nazca, Mochica, Lima también, entre otros. Luego viene el horizonte medio con Tiahuanaco y Wari. Y en esta sección de Lima, pues, la zona correspondiente a Wari. Porque Tiahuanacos, acuérdense, están en la zona del altiplano, en lo que es Puno. Luego de la desaparición de Wari, aparecen numerosas culturas en el territorio peruano, a lo que denominamos, pues, el intermedio tardío. Y una de ellas es la conformación de los señoríos, como la que tenemos en esos momentos y la que estamos recorriendo, que es el señorío Koyi. Disfrutando de este recorrido por primera vez sobre los epimurales, solo imaginamos que hace mucho, de repente, esto estaba en una conformación de una vía por la parte superior. De ahí viene el nombre epimural. En ese tiempo que sirvía de delimitación para lo que conformaba, pues, la cultura, o en este caso, el señorío Koyi, con respecto a otros pueblos más de aquel intermedio tardío en la historia peruana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!